Buenas noches amigos y amigas de Diario El Mundo, estamos a punto de iniciar el mes de abril del 2020, yo soy su amigo Paco Montes y nos arrancamos esta noche con la información necesaria de la cobertura especial por coronavirus COVID-19 en cuarentena, hasta esta noche del 31 de marzo, en México van 29 personas muertas por COVID-19 y un total de 1.215 casos confirmados en el país, la mayor carga de pacientes se encuentran en Ciudad de México y en el Estado de México, el 16% de los pacientes necesitaron ser hospitalizados, mientras que el 5% de estos se encuentran en condiciones graves, vamos a ver lo que dijeron esta noche en la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del gobierno federal. Son 1.215 casos confirmados, así también se soma una nueva defunción para una totalidad de 29 y pueden ver ustedes la distribución en una escala de colores en el mapa, en donde lógicamente hay mayor concentración de casos confirmados para cada uno de los estados. A medida en que esta curva que va hacia arriba está esta velocidad, quiere decir que cada día estamos sumando 80, 100, 110, 120 casos, quisiéramos tener menos casos por día. Y aplanar la curva es un término no técnico, que quiere decir reducir esta inclinación. Ahora, ¿cuánto? No hay una meta preestablecida, lo ideal sería cero, pero sabemos que esto es imposible y cualquier ganancia en la que se reduzca la velocidad es un éxito, es un triunfo de las medidas de mitigación comunitaria. Lo que vamos a saber es cuando hayan pasado 14 días, desde que empezaron, en promedio siete días de hecho, desde que empezaron las medidas de mitigación, vamos a empezar a ver cambios en la inclinación de esta línea. Debemos ver, ojalá veamos, esto será un éxito, no nuestro del gobierno, es un éxito de la sociedad mexicana que se habrá quedado en casa, se habrá quedado en casa, fuera del espacio público y habrá reducido el número de contagios. En información de Córdoba, les cuento que ese día cerraron sus puertas temporalmente las tiendas Suburbia, que se encuentran en Plaza Shangri-La, y Liverpool, anteriormente conocida como Fábrica de Francia, que se localiza en Plaza Cristal. Ambas tiendas colocaron oficios en sus puertas en los que se indica que la medida es temporal y hasta que la autoridad federal dé la indicación tras el estado de emergencia sanitaria nacional decretada el lunes. Además, se conoció que los empleados mantendrán su salario base y sus prestaciones, y también es importante decirle que las actividades de las empresas continuarán vía internet. En asuntos religiosos, les cuento que para respetar la contingencia sanitaria en las actividades de Semana Santa que ya se avecina, se celebrará el Domingo de la Pasión del Señor sin aglomeraciones de feligreses. El párroco de la Catedral de Inmaculada Concepción, Domingo Ortiz, sugirió a las familias católicas que mejor coloquen una palma en los hogares, en lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos. También volvemos al tema del Parque 21 de Mayo. Fíjense que, derivado de la renuencia de algunos ciudadanos, incluso de la tercera edad que no quieren resguardarse en casa, empleados municipales apoyados con policías acordonaron hoy con cinta roja el perímetro del Parque 21 de Mayo, ya que hubo quienes incluso se sentaron sobre la banda blanca con la que se inmovilizaron las bancas antier, ignorando esta medida preventiva. Eso significa que a partir de ya, usted ni yo podemos ingresar al Parque 21 de Mayo. Y la información más importante para los veracruzanos, en Veracruz hasta ayer lunes iban 27 casos positivos de COVID-19, uno de ellos en Fortín y uno en Ixtac, además de que una persona murió por el virus en Tlacotalpan. Vamos a ver la actualización de datos de esta noche a cargo de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Veracruz. En el Estado, en todas las instituciones del sector salud y privadas, se han estudiado 454 casos sospechosos de tener este padecimiento, 159 de ellos ya han sido negativos mediante la prueba de laboratorio específica. 81 actuales, 268 aún se encuentran en investigación distribuidos en 37 diferentes municipios del Estado. De los 268 pacientes sospechosos de tener la enfermedad, 147 son femeninos y 121 masculinos con edades entre 4 meses y 82 años. 241 manejados en forma ambulatoria, con aislamiento en sus domicilios y las medidas preventivas hasta conocer el resultado del laboratorio. 27 hospitalizados, con las medidas de precaución conducentes, hasta el momento se han confirmado 27 casos a COVID-19. Residentes de los municipios de Boca del Río 13, Veracruz 5, Poza Rica 3, Jalapa 2, Ixtaxo, Quitlán 1, Fortín 1, Coatzacoalcos 1 y Tlacotalpan 1. Este último defunción, se les continúa el monitoreo diario con seguimiento hasta que se complete el periodo de acuerdo a protocolo. Y por último amigos y amigas, para que nos vayamos a dormir con una buena noticia, les cuento que hace dos semanas precisamente nació una cachorra de tigre de Bengala en el Biosho, aquí en Córdoba. Se trata de una cachorra nombrada COVID en honor al virus que actualmente aqueja al mundo. Las imágenes ya dieron la vuelta al país debido a su singular nombre, que nos recuerda que puede haber buenas noticias en esta contingencia. Y antes de irnos aprovecho para saludar a los amigos y amigas que siguen cada noche esas transmisiones que hacemos para mantenerlos informados. Saludos, Vladimir Luna Alejo nos dice, saludos amigos y amigas del mundo de Córdoba, saludos Vladimir. Hortencia Romero dice, si no trabajamos, ¿qué comemos? Si no me muero de coronavirus, me muero de hambre. Alexa Daniela Palacios Andrade dice, gracias por la información, Dios los bendiga. Dios te bendiga también a ti. Alexa Daniela, Mar Elías, gracias por darnos la información, gracias a ti por seguir esas transmisiones. Gastón de los Santos, gracias por tenernos informados día con día. Igualmente, gracias a ti por estar con nosotros. Carlos A.R., el gobierno debería dar despensa si nos quieren dentro de la casa. Ricardo Cabo dice, no me canso de decirlo, excelente información. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Pues no me queda más que decirles, mi nombre es Paco Montes, les recuerdo seguir las indicaciones de la sana distancia y mantener sus manos limpias. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!